Bueno, y aquí estamos con nuestros amigos de Grupo Revolución Papá de la música carranguera, ¿sí o no? Bacano, bacano, qué chimba. ¿Listo? Vamos a cantar algo así, bien bacano, ¿sí o no? Un clásico de la música colombiana y que se trate de despecho también, ¿sí o no? Pal cachón de Toñín. Es un tema que a mí me gusta, es un tema que a mí me gusta, a ver. Pero es que usted no aprende, Toñito, toca que aprenda. Yo aprendo de ella, es un hombre de ella, quiero a ella. Toñito, no ha recibido mis consejos. ¡Y como dice! Los K. Ramones. Año y medio llevo ya, perdido en la borrachera. Y no más por tus amores, es que me volví un cualquiera. Me tragué al maldito vicio y a la vida me engañó. Tu querer tiene la culpa, de yo ser un desgraciado. De ser como a ver perdida y un vagabundo arrastrado, si no he de tener tus besos me corte a caber la vida. Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer. El vacío, el vacío. ¡Qué rico, sabroso! 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 Ando perdido y no más Entre copas y placeres Buscando cómo olvidar A tus malditos quereres Ando perdido y no más Entre copas y placeres Entre copas y placeres Buscando cómo olvidar A tus malditos quereres A tus malditos quereres Ay, 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 ay Y quiero regalarle Quiero regalarle un saludo muy especial A nuestro querido Brian Que no pudo venir hoy pero Nos está acompañando de corazón De corazón papá Porque yo sé que era así Es así Él hace parte de nuestra familia acá Ramones Un abrazo Brian, se le quiere mucho Con tu querer tener la culpa Y yo ser un desgraciado De ser como haber perdida Y un vagabundo arrastrado Si no es de tener tus besos Hay que acabe la vida ¡Bacínate la sequera! Pa' que se la goce Voy en el bandit En el bajo, en el bajo ¡No! ¡Gracias, Fabio! ¡Gracias! Usted sabe que lo llevo en el corazón ¡Lo llevo en el corazón, Fabio! ¡Lo llevo en el corazón! ¡Todo! Cuando le pido y no más ¡Vamos! Entre copas y placeres Buscando cómo olvidar Buscando cómo olvidar A tus malditos quereres Y eso ¡Y eso! Quiero seguirme viendo ahorita ya Quiero seguirme viendo con... Se acabó el whisky, vamos para la casa ¡Ramones! ¡Ramones! Oye, me regaron el ron ¡Ramones! 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 ¡Ramones!